Con la misma energía que irradia un nuevo amanecer, en GV Energy, estamos comprometidos con la búsqueda de soluciones que mejoren el desarrollo social, cultural, económico, productivo, educativo y medioambiental de la nación. Coldstream Petroleum, nombre comercial bajo el cual se maneja GV Energy, es la división de energía de GV Group, posicionado como uno de los principales grupos comerciales del Caribe. Con oficinas corporativas en República Dominicana y operaciones en Jamaica, San Martín, Anguila, San Eustaquio, San Barth, México y República Dominicana, GV Energy abarca las principales áreas del sector combustible a través de la Unión Vital, con socios locales de la calidad de Grupo Universal, Grupo Bermúdez y Grupo Oyer. La confianza de una marca de poder en República Dominicana tiene ya 100 años. Texaco, marca líder de combustibles actual y trascendente, siendo la empresa de mayor crecimiento con la construcción de más de 40 nuevas estaciones de servicio a nivel nacional y transformando la imagen visual de sus estaciones, adaptándolas a las necesidades del mercado con un aspecto moderno. Los combustibles Texaco ofrecen al cliente ventajas únicas en el mercado, de la mano con sus aditivos insuperables para gasolina y diésel, Tecron y Tecron D, usados bajo licencia de Chevron Internacional. Las estaciones de servicio Texaco son manejadas por socios detallistas, los cuales son la clave del éxito de nuestra empresa y la parte esencial de compromiso que sostenemos día a día con los consumidores. Texaco está compuesta por una red de más de 140 estaciones a nivel nacional con la más alta tecnología, altos estándares internacionales de seguridad, salud y medio ambiente. Texaco está compuesta por una plataforma que asegura el reabastecimiento confiable y a tiempo de sus estaciones y clientes comerciales e industriales. Es una de las más modernas terminales de transportación, afianzada en los más altos estándares de seguridad para nuestros clientes y conductores. El sistema TexTrac único de GV Energy permite seguir sus pedidos desde el despacho de la terminal de reabastecimiento hasta las instalaciones de nuestros clientes. En el transporte de combustibles, GV Energy posee el récord de haber realizado hasta la fecha más de 4.2 millones de kilómetros y haber registrado más de 1.5 millones de horas trabajadas sin accidentes ni tiempo perdido. Cada vuelo que sale de los aeropuertos de Punta Cana, Cibao en Santiago y Catey en Samaná, lleva como parte esencial nuestra fuerza, compromiso y calidad a través de una división de GV Energy Aviation, que opera la terminal de combustible de esos aeropuertos con un abastecimiento de aproximadamente 100 millones de galones al año. Como miembros de International Aviation Transport Association y el Joint Inspection Group y un acuerdo de servicio con Shell Aviation International, aseguramos operaciones con altos estándares de calidad de la aviación internacional. GV Energy Aviation realiza operaciones de abastecimiento de combustible de aviación en ocho aeropuertos de la región caribeña, servicio por el cual han sido reconocidos en todo el mercado. GV Energy es una empresa caracterizada por su compromiso con la seguridad en el manejo de sus marcas y productos, razón por la cual continuamente realiza entrenamientos de seguridad y protección de sus operaciones, así como también charlas sobre salud e implementación de programas especiales de evaluación de riesgos. Año tras año, el compromiso con la protección y conservación del medio ambiente es parte de nuestra promesa, al plantar más de 750 árboles en una de las más importantes cuencas hidrográficas de República Dominicana, ubicada en la Cuchilla de Yamasá. Nuestra trayectoria, valores, principios de negocios y código de ética profesional nos proporcionan la ventaja competitiva necesaria para seguir siendo líderes en el mercado de energía y combustible. GV Energy, aliado poderoso en la región. 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 GV Energy, aliado poderoso en la región.